¡Nada! ¡Nada! ¡Hijo de puta! ¡Cómo te canta el anda! ¡Hijo de puta! ¡Joder! ¡El puto! ¡Lo groñé de los cojones! ¡Joder! ¡Yo me bajo aquí! ¡Atento a ella la señora! ¡Hijo de la puta luz! ¿Dónde es? ¡Uy! ¡Nos hemos pasado ya de vuelo! ¡Dá para atrás! ¡Ande vas! ¡Claro! ¡Dite que le mires a él! ¡Vale, hombre! ¡Si va a ir y yo tira! ¡Pues yo tira hasta la luz! ¡No! ¡También están encendidas! ¡Mira! ¡Mira! ¡Quieto parado! ¡No! ¡Estoy tirando despacio, despacio, despacio! ¡Claro! ¡Despacio pasa de palacio! No se me ha tirado un poco de tiempo No se me ha tirado un poco de tiempo No se me ha tirado una hostia Que pion en primera Joder Me ha dado el cinto Me ha dado el gasco atrás Que pion Ostras Como sale Que pion en primera Dios Que tirón Que tirón Me cago en tío Segunda Joder La salida macho La salida Que tirón Que tirón que tiene Y por tanto mierda que lleva Aquí los chavalines El chaval El chaval El chaval El chaval La salida El chaval 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 No se me va a quedar O sea Te voy a llegar De ser Te voy a quedar Gracias por ver el video.